La preocupación de Mariela Reyes se evidencia en su rostro y no es para menos. La casa donde habita desde hace 17 años en el barrio La Ciudadela de las Gilses está a punto de colapsar. Las fuertes olas por el aguaje han golpeado la vivienda que la ha dejado inhabilitada. Lo primero que comenzamos a hacer fue sacar a nuestros hijos porque lloraban, estábamos desesperados. Yo tengo cuatro niños. Según el nuevo reporte de las autoridades, por el fenómeno natural en total son siete viviendas afectadas y 50 personas reubicadas en familias acogientes. Son cinco puntos de crucita los más críticos. Los sectores afectados han sido la Gilsa adentro, la Gilsa afuera, sector Balsomaragua, sector Niño Caracol, de esa misma manera lo que es la Facilidad Pesquera y Playa Kix. Por ahora se continúan realizando trabajos preventivos para mitigar el embate del aguaje que se tenía previsto que se termine este martes 24 de enero. Pero la Dirección de Riesgo del GAC de Puerto Viejo anunció que el próximo 28 habrá un aguaje más. Lo que se está haciendo ahorita con la máquina que tenemos es tratando de reubicar las piedras que ha removido el aguaje. Estamos esperando dos días que baje el mar y el 28 indicaron que nuevamente va a volver al oleaje. Los habitantes de las Gilsa esperan que las autoridades declaren en emergencia toda la parroquia. Nosotros estamos conscientes de que si estamos aquí el otro año no sé si será peor, qué sé yo, no sé si las piedras las colocarán bien, no se sabe. Entonces estamos preocupados porque donde tú no le pones esas piedras colleras el mar pasa hacia adentro y se puede perder todo lo que es la ciudadela, la Gilsa, mejor dicho, se mete el mar. Según la Dirección de Riesgo del municipio de Puerto Viejo, el fin de semana pasado fueron los días donde más azotó el fuerte aguaje. Debido a la fuerza del agua, se perdieron varios mesones de los evisceradores.